Música Continuamos en Objetivo Vizcaya entre el 7, queremos dar la bienvenida a Fátima Ayara. Fátima, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, un placer. Ella es mediadora de Médicos del Mundo en Navarra, ante la comunidad africana. Lleva unos cuantos añitos, desde 2008. Fátima, bienvenida. Muchas gracias. Bien acompañada por Patricia Ruiz, ella es responsable de Médicos del Mundo, también en Navarra. Patricia, buenas tardes, a la chaleo, bienvenida. Bueno, tenemos aquí el libro, Indomable, es la historia de Fátima. Fátima, eres una de las personas que más saben de esto, una de las activistas más reconocidas en el Estado español, sobre, y sabes mucho, sobre mutilación genital femenina, sobre ablación, porque lo viviste en tus propias carnes. Es una historia, que cuentas en este libro, una historia de demasiadas mujeres, ¿no? Claro, de 140 millones de mujeres en el mundo. Fátima, tuve mis test eso con solamente cuatro añitos. Con cuatro años, sí. Con cuatro años, cuando tenía cuatro años que he pasado por esto. Y he sufrido en mi propia piel, con mucho dolor y mucho, como tristeza también al mismo tiempo. Era momento de contarlo, bueno, lo llevas ya contando, porque Fátima, Patricia, vosotros os conocéis desde hace bastante tiempo. Sí. Pero, Fátima, Patricia fue la primera persona a la que le contaste, bueno, la situación que viviste, la trágica, la tragedia que viviste hace esos años, con cuatro añitos, pero tardaste un poco más en contar al resto de compañeras y compañeros lo que te había pasado. Conocías en Patricia, ¿cómo te llama? EFA, te llama. EFA. Cuéntanos, porque es una relación especial y una relación de apoyo mutuo. Sí, cuando llegué en Pamplona, ella es la persona como responsable de Médicos del Mundo que me ha recibido. Entonces, empecé a trabajar. Al principio no tenía confianza con nadie, porque estuve en Bilbao aquí. Hablé solamente una vez con una chica que se llama Jacoba, pero la persona que ha abierto para contar es ella. Explicarle que estoy mutilada, para que ella pueda tener confianza en mí, para saber que el trabajo que voy a hacer, que voy a hacer ese trabajo con todo corazón. Voy a hacer un buen trabajo. Entonces, le he contado lo que he pasado, he vivido, he sufrido el tema de mutilación, que ella tenga confianza, que yo lo voy a hacer, confiar en mí, que voy a hacerlo bien el trabajo que me ha confiado. Fátima, ¿sigue siendo un tema tabú el tema de la ablación? En muchos hogares de África sigue siendo un tema tabú, que la gente no lo habla. No es que no quieren hablar, pero la educación, la enseñanza, les obliga a que no dicen nada sobre ese tema. Y la gente no comunica, no lo cuenta, hombre, mujer, mujeres, mujeres, hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, no se cuentan, porque la educación no permite que la mujer saca su secreto para afuera. Estamos hablando, como comenta Fátima, ¿verdad, Patricia? No solamente de una auténtica mutilación, no solamente, y por supuesto a nivel físico, sino también a nivel psicológico, un tema tabú en los países africanos, pero también yo creo que nos cuesta aquí hablar de ello, ¿no? Poco a poco, y gracias al testimonio de Fátima, gracias a este libro indomable, se habla, pero todavía no lo suficiente, ¿no? Patricia, también es un tema que aquí nos cuesta oír. Es un tema que sí, nos cuesta oír y además nos cuesta reaccionar ante él como algo que no sea algo horrible, que nos da un poco de, no sé cómo decir la palabra, pero rechazo, porque es verdad que es una práctica terrible para las mujeres, pero también tenemos que ver su lado, y tenemos que ver que cuando las madres o los padres admiten que se haga la mutilación a sus niñas es porque creen realmente que es algo bueno para ellas, y tenemos que partir de ese base para intentar entenderlo, y hacer la transformación que se está haciendo y que lo están trabajando Fátima y muchas más mediadoras, ¿no? La transformación es lenta, pero se está dando, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que cambiar un poco la mentalidad, intentar ver esta problemática, pero desde la cercanía y desde la comprensión de que ellos y ellas no lo hacen como algo malo para sus hijas, sino creen que es algo bueno, hay que cambiar muchas cosas, evidentemente, pero no criminalicemos a las personas africanas por esto, ¿no? Esto también, Fátima, lo quieres dejar bastante clarito en el libro, que no vas en contra ni de la cultura, ni de la tradición, ni de tu pueblo, tú eres de Guinea-Bissau, no vas en contra de todo eso. No voy a juzgar a nadie, las personas que me han practicado, porque esas personas realmente no quieren hacerme daño, ellas piensan bien mi futuro, piensan que es bueno para mí, que yo puedo ser mujer pura, mujer limpia, puedo tener muchos hijos, entonces la educación que la he enseñado, ellas quieren enseñarme lo mismo, entonces por eso que no los odio, no tengo ni rancor de nada, solo tengo respeto a ellas, que ellas también me respetan este momento que estoy. Y trabajas para prevenir, para que no se produzca esa mutilación genital femenina que se sigue practicando a día de hoy, en el 2015. Fátima, es un trabajo que llevas, junto con Patricio y mucha gente que trabaja con vosotras, y que has querido reflejar en este libro. Cuéntanos qué vas a poder encontrar en Indomable. Muchas cosas. Primero, van a encontrar mi vida, que está en el libro, pero van a encontrar también un gran trabajo que hicimos recorrido desde 2008, la sensibilización y la información de todo el trabajo de mutilación, pero también conocer la mujer africana, que no miran solamente por medio de comunicación, que el estereotipo de mujer africana, que conoce realmente la mujer africana, cómo somos, cómo hacemos, cómo gestionamos también nuestra vida, y cómo decidimos hacerlo, que cuando queremos hacer algo, respetando nuestra cultura, nuestra tradición, pero tenemos también voz de hacerlo. Y tú eres el reflejo de esas mujeres fuertes, Fátima, porque con todo lo que has pasado, otra persona se habría derrumbado, se habría quedado en su rincón, a lamentarse, y a decir, bueno, yo ya, la vida que pase, y hasta aquí. Tú has elegido luchar. Claro. Estaba de bajón, pero cuando llegué a Navarra, me dieron una adrenalina para subir, un subidón para poder trabajar esto. Porque cuando confiaron en mí, y yo digo, esta es mi medida, este es mi trabajo, esto que quiero hacer. Quería hacerlo, pero no podía, no tenía medios, no podía abrir. Pero vi una persona que me da una palmada en la espalda, y me dice, avanza. Y yo digo, que eso es mi trabajo, tengo que hacerlo, con todo apoyo, desde médicos del mundo, todas las personas que rodean, que me han empujado para hacer eso. Entonces yo veo que no puedo parar, tengo que luchar día a día, porque las propias mujeres están sufriendo, cuando estás con ellas, te cuentan, te dicen su situación, y te quedan con piel de gallina. ¿Y qué vas a hacer? Tienes que continuar a trabajar. Bueno, yo diría que es indomable y imparable. Fátima, ¿no? Tenemos que trabajar, porque vimos que si las propias mujeres, como la filosofía de médicos del mundo, las propias personas que han sufrido eso, que tienen que hablar de eso, que tienen que trabajar, entonces yo digo, las propias mujeres tenemos que denunciar, tenemos que hablar, contar nuestra familia de problemática, la consecuencia real de la mutilación, para que ellas puedan saber, no pensan que no nos hacen daño, nos hacen daño, pero tenemos que reivindicar para que ellas se entieran, que del daño sí nos están haciendo, para no hacer las nuevas generaciones. Es un trabajo y una responsabilidad por parte de todos, Patricia, como comenta, Fátima, bueno, de denunciar a nivel social, a nivel no solamente cultural, sino también se tienen que implicar las instituciones. En ese trabajo habéis estado también conjuntamente trabajando y a veces sufriendo, y llamando a muchas puertas, ¿no?, Patricia, Fátima, y no siempre encontrando la respuesta que se esperaba, ¿no?, de las instituciones. Sí, es verdad que, como decíamos al principio, el tema de mutilación genital, en este caso en Navarra, pero aquí también, en País Vasco, suena un poco como, no, esto a nosotros no nos afecta, esto es un tema de África y no es la realidad, con lo cual ha sido un trabajo, bueno, pues de muchos años siendo muy pesadas, insistiendo mucho, teniendo muchas reuniones con instituciones, en el Parlamento, y una vez que conocen, ¿no?, el trabajo, que les enseñamos las cifras, que les enseñamos el trabajo, que conocen a Fátima, evidentemente, ¿no?, pues la verdad es que luego enseguida la respuesta es buena, ¿no?, pero no ha sido fácil y todavía nos queda mucho por hacer, pero bueno, vamos abriendo camino, que yo creo que eso es importante, y para mí lo más importante también es que se van cambiando muchas actitudes, tanto por nuestra parte, por parte de las administraciones y por parte de la población africana, ¿no?, o sea, lo interesante y lo importante de todo este trabajo es que realmente hay cambios en la población africana y ese es el objetivo que perseguimos, ¿no? Un trabajo constante, Fátima, que incluso hizo que en tu propio entorno, ¿no?, a tu primer marido, también, bueno, pues le, vamos a decir, como decimos aquí, le metiste en vereda, ¿no?, y tuviste que cambiar, bueno, pues el concepto que tenía el de mujer, ¿no?, como era tradición y como era algo, ¿no?, de manera cultural, de no ir, cogerse la mano por la calle, no dar verso en público, y le hiciste cambiar. Sí, porque yo veía, yo venía de un entorno que todo es libre, la libertad de persona, la libertad de la mujer es libre, y llegué, encontré una persona que veo que la libertad para él no existe para la mujer, y no quiere tocar a una mujer cuando ve a una persona de su entorno, o una persona mayor, y no quiero acercar porque le da vergüenza, y yo me planteaba, ¿por qué?, al principio no quería contestar, no quería respetar esa situación, pero después no podía, yo digo, Fátima, sea tú misma, no sea otra persona, porque quería ser otra mujer, dócil, una mujer que respeta, pero no podía, no podía, entonces, como no podía decirle en frente de todo el mundo, pero lo decía en la intimidad, eso no me gusta, eso no podemos hacer, tenemos que dar la mano, porque no estamos robando, somos uno para otro, entonces, podemos estar cogiendo en la mano cualquier persona, porque la persona que tú, cuando ves a esta persona y tienes vergüenza, esa persona hace cosas más peor que tú, eso es normal, entonces, empecé a intentar llevar las cosas, pero me costó mucho, porque todo el mundo dice, como la fama que la gente tiene de las cubanas que no son real, que empiezan a decir, ya estas niñas que vienen de Cuba son así, y eso nos dan un nombre que no es real, pero yo eso no me lo pasaba por otro lado, y yo hacía lo que me sale de corazón. Y conseguiste que Barry, que era el hombre de tu marido, que yo creo que luego, bueno, ya nos ha dejado, te ha ido acompañando, conseguiste que incluso condenara, no está de la hablación, Fatima, lo que decimos, indomable, imparable, y... Le conseguí hablar, escuchaba a su cuñada, mi cuñada decía, mañana vamos a mostrar a las niñas preparar, y yo no le dije nada, porque intenté hablar, no me quiso decir, yo fui a decirle, estamos durmiendo siesta, y le digo, mira, la van a mostrar a las niñas, mañana se lo dejas, sabe que yo contigo lo voy a... Entonces me dice, ¿qué? Con su coche. Y se fue, y se fue a hablar y la ha resuelto. Entonces las niñas están bien. Madre mía, queda mucho trabajo todavía por hacer. Los siguientes pasos, bueno, además de que la gente descubra esta historia, que descubra la historia de Fátima, que es la historia de muchas mujeres, lamentablemente hoy en día, en este año 2015, pero los siguientes pasos a nivel ya instituciones, Fátima, Patricia, a través de Médicos del Mundo, ¿cuáles son? Bueno, yo creo que es importante implantar de verdad un protocolo de actuación a nivel estatal ya, a nivel del Estado español y en cada una de las comunidades. Aquí creo que tenéis un borrador en País Vasco, pero todavía falta implantar. Yo creo que la implicación de las instituciones, la implicación de los profesionales y las profesionales del ámbito sanitario, del ámbito educativo, del ámbito de los servicios sociales, la coordinación con las entidades sociales y, por supuesto, con la participación de la población africana es fundamental. Y para todo eso necesitamos coordinarnos mediante un protocolo de actuación, que existe en Cataluña hace muchos años, que existe en Navarra, que existe en Aragón. Y bueno, yo creo que los pasos tienen que ir hacia allá. Y todo esto, evidentemente, detrás con un presupuesto. No podemos dejar un papel. Estos se necesitan fondos, evidentemente, para toda la lucha, pero esto es una lucha contra la violencia de las mujeres, como es una forma de violencia contra las mujeres que también existe aquí, con lo cual yo creo que hay que enmarcarlo dentro de toda la lucha contra las distintas formas de violencia contra las mujeres y empezar a caminar hacia eso. Esa necesidad de igualdad real entre hombres y mujeres. Y yo antes decía, y recomendamos a todo el mundo, que descubra la historia de Fátima, este libro indomable, que de la mutilación, de una tragedia, del horror, de la mutilación a la vida. Sé, te has reconstruido, te has hecho fuerte, Fátima, de algo tan trágico, eres indomable, eres imparable y tenemos esa ayuda a muchas mujeres y que gracias a ti van a tener un futuro, sobre todo una vida mejor. Fátima, Patricia, enhorabuena. Un auténtico placer. Yo sé que tenéis que salir corriendo porque afortunadamente, Fátima, tu voz se va a escuchar en muchos sitios y esto es importante. Y quiero darte las gracias que hayas hecho un huequito y ya has podido venir aquí, Fátima. Vale, gracias. Muchas gracias, Patricia. Gracias a vosotros. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta continuamos con más temas aquí en Tele7. Gracias. Gracias.